Buenos días Buenos días, colega Está bien, ¿eh? Aquí vivían en la montaña, ¿eh? Vives bien, ¿eh, cabrón? Ahora sabes por qué tengo los huevos morenos Tampoco quiero verlos, ¿eh? ¿Estabas haciendo cosas? Sí, en Roma estoy haciendo cosas ¿Cosas nazis? Cosas muy nazis ¿Qué te pasa con la Con la gente Que no es de aquí, quiero decir Que es de otro tonito de piel Que dicen que a lo mejor, pues no te No te cae en gracia No tienen ni p*** idea Tengo dos o tres Que no comen jamón en mi empresa Tengo dos o tres en administración Que se visten de mujer Así que no sé a qué m*** se refieren ¿Por qué crees que te relacionan con eso? Porque es la acusación fácil Porque nuestro aspecto físico Muchas veces Que obviamente es físico y fuerte Por nuestra propia seguridad Es fácil encasillarte Entonces han buscado una Como por ejemplo El famoso caso donde dicen Que hemos trabajado con nazis Nunca formaron parte de la empresa Desocupa Los trajo la propiedad Para vigilar un edificio Una vez habíamos desocupado nosotros De hecho En esa foto no salgo yo Salen dos personas Contratados para hacer una vigilancia Si uno llevaba un tatuaje Nazi O El piolín en los cojones tatuado A mí ni me involucra Ni me acusa El día que tú veas una persona Con una nómina de mi empresa Con un símbolo nazi Te doy 100.000 euros Que sé que ese juego a ti te gusta ¿Me los das a mí? A ti Si lo puedes demostrar 100.000 Tú solo ofreces 50 Hay Bueno Hay una cosa que Que me llama la atención Y es que Tú siempre Siempre te escucho en las redes sociales Respecto a tu trabajo Que no Sacas A familias con hijos de sus casas En la vida ¿Por qué? Porque yo duermo por las noches Entonces Yo disfruto Cuando reviento un narcopiso Yo disfruto Cuando saco Recupero el piso Gratis A unos abuelitos Yo disfruto Cuando recupero El piso A una familia Que no tiene Donde vivir Yo disfruto con eso Pero a mí Si una familia con niños Que está durmiendo en la calle Ocupa por necesidad Que se meta en un piso de banco Ojo lo que te estoy diciendo Yo condeno Todo tipo de ocupación Pero la que persigo Es la ocupación De la propiedad privada Tú porque tengas dos coches aquí Y uses uno Y el otro no ¿Quién con quiénes Tiene derecho A llevarse el otro coche? Nadie Si lo hicieran Llamarías a la policía ¿Qué pasaría? A ese tipo Si lo pillan con tu coche Va detenido Y te devuelven el vehículo ¿Por qué no pasa lo mismo Con la propiedad privada? Porque no interesa ¿Por qué no interesa? Te hago mi regla de tres directa Abrimos fronteras Permitimos La invasión silenciosa Me da igual El color del que entra A invadir Invaden Permitimos en ciertas zonas de España El empadronamiento Les damos pagas Les ayudamos Les enseñamos a ocupar Ponemos un gabinete jurídico Por ejemplo Y no presuntamente En el ayuntamiento de Ada Colau Pagado por todos los catalanes 200.000 euros Dedicado a un gabinete jurídico Para asistir a los ocupas Y eso lo pagamos Todos los catalanes Persigo eso Seguimos con la regla de tres directa Una vez Han entrado Han ocupado Se permite la ocupación No se deja No se deja actuar a la policía Para sacar a esa gente ¿Sabes cuántos policías vocacionales Están pidiendo excedencias Están yendo de la policía Porque no les dejan hacer su trabajo? Y al final Los empadronas Les ayudas a estar aquí Y votan ¿A quién van a votar estos señores? ¿Roma? No Por eso se permite la ocupación en España Entre quien entre No se va a tocar ese tema Es una pena Que yo gane dinero Por una desgracia de la gente Pero claro Pero también te diré Que soy un pequeño parche A una operación de corazón abierto Porque Y yo soy consciente Lo digo De cada 10 ocupaciones Que yo hago Como son mafias organizadas Y todo Yo es verdad Yo te recupero la casa a ti Pero mañana se van a meter En casa de otro tío Y eso no está bien Mi negocio no se va a acabar Y lo digo Como te lo estoy diciendo a ti Es una vergüenza Obviamente yo ya he ayudado A más de 8.000 familias En 7 años Más de 8.000 familias Yo llevo en 7 años 8.000 Rondando las 8.400 desocupaciones Y lo que más le jode a la gente Cero condenas Lo hago bien Este chaleco que llevo Que me he puesto Es de la guardia civil De mis amigos De la guardia civil Yo he recuperado pisos A policías Y guardias civiles Sobre 240 O 250 pisos ¿Sabes lo que es que venga Un tipo del GRS de metro 90 Que me regaló este chaleco Que es amigo mío Y me diga Buah tío Que yo te tenga que contratar a ti Que soy un GRS de la guardia civil Y me dice Y menos mal que estás tú Porque si no yo me busco un problema Ves a Estados Unidos y explícalo ¿Crees que hay algún partido político Que se haya banderado de tus acciones? Que se haya querido aprovechar Que se ha podido acercar Y que sea próximo a mis ideales Sí Por supuesto ¿Crees que es legítimo Que un partido político Utilice la actividad De una empresa Como la tuya Para Utilizarlo A favor de su discurso? No No creo que sea legítimo ¿Vale? Pero en España En España Para desgracia de todos Al final Para desgracia de todos ¿Vale? Son mismos perros Con diferentes collares Entonces yo creo Que esto tiene difícil solución No sé si con Saliendo No sé No sé Es que no sé Ni proponerte la solución ¿Sabes? Lo que sí que veo Que esto se va a la mierda Del tirón Yo ahora mismo Yo no veo que haya Nadie en España Políticamente Que pueda solucionar Lo que La mierda tan grande Que hay encima de la mesa Porque es muy grande Unos tendrán unas ideas buenas Que yo respeto y comparto Pero otras Ni de Ni de Como por ejemplo Yo comparto con Vox El tema Cómo afrontaría la inmigración Pero lo siento mucho Condeno la caza Y la tauromaquia La condeno eternamente Pero Con otros Todavía condeno muchas más cosas Ya no te hablo De los partidos Independentistas De la CUP De los asinos De ETA ¿Vale? O sea Porque yo llamo las cosas Por su nombre Y si te pica Te rascas ¿Te gustan las ovejas? Sí Al ajillo Vuelta y vuelta No, no, no Hombre, no Vuelta y vuelta No, hombre ¿Estas? ¿Las tuyas? Claro ¿Tan gorditas? Claro ¿Les quieres dar un poco de pan? Sí, claro Además a los animales, ¿no? Mucho ¿Se vienen cositas guapas? Se vienen cositas muy guapas Si quieres Puedes poner los huevos morenos Al sol aquí, ¿eh? Yo Estás en tu casa Quiero decir ¿Te Te dejo una bata como esta? Escúchame Que esa de los Me vas a comer el culo Dani Espera, hombre Espera Espera Tienes que estar blandita, ¿verdad? No, no No me puedes comer a mí Si te voy a comer yo a ti Dani Tío No le digas eso Estoy hablando con ella, bolera Me está asustando No, mira, ya verás Déjame un momento Déjame No te la vas a comer No, déjame un momento Ven 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 ¿Cómo se llamaba esta Roma? Raquel Raquel, ven Como mi madre encima ¿Mi madre se llama Raquel? Y la mía también Claro, tío Por eso se lo puse Raquel, ven Raquelita Toma Mira qué grande Raquel Toma Toma Además Escúchame Me has dicho que tienes cuatro, ¿no? Tres Yo soy como el lobo Solo me como una No, 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 tío No le digas eso Que se asusta No, coño, que no Tú déjame a mí No te la vas a comer No, toda no No, como toda, tío Tienes que congela la mitad No, no le digas eso, hombre Raquel, toma No No, no, no ¿Para qué ha venido, cabrón? Tío Mira qué pecho Tienes que amarla Yo la amo con patatas No, hombre Tírale besitos Amala Ven Ella te ama a ti, tío ¿Estás seguro? Sí Escúchame Ya no me como una oveja más No me tío No os comáis las ovejas Hijos de p... ¡Gracias! ¡Gracias!